Buenas tardes, diputados y diputados. Es un tema muy relevante, es muy importante. ¿Qué cambia la tranquilidad de nuestros hijos? Cambia el que, de las cosas que todos hemos reconocido a la Fiscalía General de Justicia, que son los operativos para clausurar negocios en donde se venden bebidas alcohólicas a menores, que hoy se echa por la boda. Es cierto, diputado, se mantiene la penalidad parcialmente del artículo. ¿Pero qué es lo que está cambiando? Que se le está poniendo preso a nuestros hijos, se le está poniendo preso a los menores de edad. Hoy, con el párrafo que pretenden eliminar, en el artículo que está discutido, en el artículo 204, lo que cambia es que se reduce el término medio aritmético de la punibilidad del delito, lo que ocasiona que no sea un delito grave. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me parece muy, pero muy grave, que se induzca el consumo de alcohol a menores, o peor aún, que se venda. Y que se tome, simplemente, para que en un procedimiento penal, en un proceso reparatorio, se pague, o bien, en una falta administrativa. Esto es sumamente grave. Pero además también está la reforma que bien comentaba el diputado Alberto Díaz, que pretenden realizar para establecer una ley húmeda, que es parecido a la ley seca, pero nada más que le permite a todo el mundo consumir alcohol en restaurantes el día anterior a la jornada electoral y el día de la jornada electoral. Esto atenta contra el interés público, atenta contra el interés general, porque lo que ocasiona es que el ciudadano no participe, que sigan presentando incidentes, y ahora en mayor medida, de funcionarios de casilla que no llegan a sus funciones por el consumo de alcohol. Pero hay muchos casos documentados, tan solo en la elección pasada, donde más del 50% de las casillas tuvieron sustituciones de funcionarios y tuvimos una participación muy baja, de poco más del 50%. Es clave que podamos proteger a nuestros menores y pedirles un voto de conciencia. Me llamó mucho la atención, diputado Diego Moreno, que también hubiera hablado en representación del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Digo, ellos manifestarán su voto. Pero en comisiones, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social no acompañó la votación del Partido Revolucionario Institucional. Ellos se abstuvieron en su momento. Digo, no me corresponde hablar por parte de ellos, pero sí hacer simplemente la puntualización para ellos, que es la observación que también quería realizar. Desde luego, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de estas propuestas de reforma en lo particular y vamos con las propuestas realizadas por el diputado Alberto Díaz, por la diputada Marta Angélica Bernardino y con el diputado José Antonio López Luzano. Es cuanto, impedimos un voto de conciencia a todas las y los diputados para que no permitan que se haga daño a los menores de edad en el Estado de México con la venta de bebidas alcohólicas. ¡Gracias!